Para proteger la vida y salud, la Organización Mundial de la Salud ha hecho un llamado para que se despenalice el aborto. La despenalización es remover el aborto de todas las leyes penales. Ello significa que no hay penalidades por tener, asistir o proveer aborto. Hoy en día, Canadá es el único país en todo el mundo que no tiene leyes penalizando a personas que proveen o acceden a servicios de aborto. Un número creciente de expertos en políticas públicas y organismos de derechos humanos concuerdan en que esto debe cambiar. 60% de las mujeres en edad reproductiva viven en países que ampliamente permiten el aborto. Pero las sanciones penales todavía existen en las leyes de casi todo el mundo. Y las personas que ya enfrentan barreras estructurales y discriminatorias al sistema de salud están todavía más afectadas por la criminalización. Esto debe acabar. Liberalizar las leyes y permitir el aborto bajo más circunstancias es un primer paso importante. Pero debemos despenalizar el aborto completamente. Como otros servicios de salud, el aborto debe ser regulado basado en criterios de salud, bienestar y derechos humanos. De esta manera, todas las personas pueden tomar decisiones sobre ser padres sin el miedo a ser juzgado, al estigma o al castigo. Para aprender más sobre la despenalización, visita liberalizar.org slash decriminalización Severo